Los hornos de la vida nos vuelven a unir, que rico tenerte al lado, corazón, bienvenida a Medellín. Hola, soy feliz, estoy esperando para ir a comer chicharrón. Bueno, cuéntame, el diván rojo llega esta noche al Teatro de la Universidad de Medellín, ¿a quién vas a ser? Esta noche vamos a estar allá, yo voy a representar a una hombreriega, un hombre que lo dijeron en México cuando hicimos la obra, eso fue la primera vez que lo vi, pero en todo caso es una mujer que le encanta a todos los hombres, pero finalmente ella decía amar a uno solo y para eso necesito una terapia. Se consigue el maravilloso terapeuta sexual que se llama Luis Mario Dávila, que es interpretado por Julio César Herrera y ahí pasa de todo. No, buenísimo, tenemos que ir a ver este montaje. Sí, lo tienes que ir a las ocho y después siguen más funciones, ¿cierto? Sí, claro, ahí seguimos, ahí seguimos todo el tiempo, gracias a Dios, nos ha ido súper bien. Bueno, quiero preguntarte, solamente es ficción, ¿cómo te parece a ti el tema de que la peliteñida se case con Nicolás Mora? O sea, esto, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo sería esa boda y si quieres que se case o no? O sea, ficción. Sí, ficción. O sea, digamos que yo que pienso acerca de eso, pues yo siempre me quedé como con las ganas en la anterior, pues en Betty, perdón, pero digo en Betty, cuando hicimos Betty, bueno, ya todo el mundo sabe que se está haciendo Betty también, o sea, ya salió por todos lados. Pero digamos que en la anterior yo me quedé como con, ay, como con este sin sabor, porque yo ahí, como una romántica, yo hubiese querido que Nicolás estuviera con la peliteñida y quedaran bien y ya se arreglara y no fuera hueca, que fuera perfecta, o sea, que ya fuera bien por lo menos, no tan hueca. Me encantaría, pero no pasó. ¿Y esta época de la vida la peliteñida sería influencer o cómo se dice? ¿Quién sabe cómo sería la peliteñida? Yo creo que ella, ella siempre buscando la plata, buscando el billete, no, yo no la veo trabajando, la peliteñida, yo no la veo trabajando. Negada para las redes. Negada para todo, o sea, por favor, denme todo, todo para mí, todo para mí, pero sin ningún esfuerzo, yo creo que ella sería así. Bueno, corazón, un saludo para todos los que nos ven aquí en Carlos Ochoa y sus novelas. Claro que sí, mi gente linda, todas estas personas que están pendientes de este bello y hermoso y maravilloso Carlitos, así que, pues nada, estén pendientes también de nosotros. Un besito grande, gracias por seguirnos y gracias por estar pendientes. Soy Carlos Ochoa, hasta la próxima, mi beso. Envíenme. Chao. Chao.